El próximo 13 de septiembre, cinco empresas del sur del país serán cobijadas por la marca País. Un reconocimiento que sin duda alguna es todo un honor y un impulso para estas organizaciones que representan a los cinco cantones de esta región. Hasta el momento en el sur solo existe una, pero en solo 11 días la lista se va a extender a seis. Para la región Brunca como tal es un orgullo también el poder certificar cinco empresas más. Pues hoy ya vamos a romper otro paradigma en la región donde vamos a contar con cinco empresas licenciadas de Corredores, de Cotobrus, de Pérez Celedón y realmente es un orgullo para la zona el poder dar a conocer nuestra oferta exportable al resto del mundo con un sello país. Y es que son muchos los requisitos que se tienen que cumplir para recibir un tipo de reconocimiento como este. Todas estas empresas ya los cumplieron y ahora solo esperan el distintivo para comenzar a buscar nuevos horizontes. Hay un proceso de discriminatorios que son importantes y la empresa debe estar en regla con la parte de la caja, que es muy importante tener asegurados todos sus colaboradores. También contar con un sitio web que permita exponer todos los beneficios o servicios que presta la empresa. Adicional, tener la parte de cumplimiento de sostenibilidad. Básicamente, ya después cuando viene el licenciador a hacer la primera evaluación o el primer diagnóstico para ir dándole forma a la empresa, ya se asignan tareas, se hace un plan de trabajo en el cual la empresa empieza a hacer una reestructuración interna y va mejorando todas esas áreas o esas brechas en las que no cumplió con el proceso de marca país. ¿Pero qué significa ser marca país para una empresa? Y también darse a conocer al mundo y posicionarse como una empresa que forma parte de Essential Costa Rica donde ha tenido que seguir con un protocolo específico para cumplir, como cualquier otra certificación, ¿verdad? Y pues ser embajador costarricense y sentirse orgulloso de que cuenta con una oferta que se puede... Estas organizaciones se concentran en café, aceite vegetal, tubérculos, entre otras actividades.